Confirma representante del Gremio Unido de Choferes en Tampico, Job Banda Hernández, que ante la difícil situación en la que están viviendo los concesionarios de las unidades en el servicio de taxi, un gran número de dueños ha optado por vender las concesiones por considerar ya no es redituable este servicio. Indicó que esta situación se va incrementando debido a que el costo de los combustibles va a la alza, el gasto de refacciones es constante, así como la disminución de pasaje es notable, todo ello enfocado a que la economía está estancada y el costo de las tarifas de pasaje no se incrementan. Son variables, son variables parecidas, pues depende de la ruta, pero de qué, de taxi, pues mejor en 80, 90 mil pesos. ¿Sin carro o con carro? No, sin carro. Destacó que lamentablemente tienen el reporte de por lo menos dos asaltos diarios a compañeros taxistas. La inseguridad es otra de las cuestiones por la que atraviesan los choferes y en la que va sumando el poco ingreso que perciben por los turnos al volante. Pues sí, sí, sí ha habido robos a taxistas, robo de carros, asaltos, o sea, el asalto y el robo de taxi. ¿Se ha mantenido la cifra? Sí. ¿Qué tan elevada es la incidencia? ¿De la noche o de la noche? No, pues a veces de día y de noche. ¿Hasta cuántos robos se llegan a presentar? Pues a veces sí, dos robos de carros. ¿En un día? Ajá. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. ¡Gracias!